mire quería mostrarles esta olla si eres de las personas que te gusta muchísimo la cocina que te gusta hacer comida para tu familia que haces tu menudo tu pozole tu birria tu cocido tu sancocho tus camarones no sé depende de donde seas es la típica comida que hacemos verdad bueno esta olla me gusta mucho todo lo que puede hacer en la era moderna por supuesto tenemos un dúo un dúo quiere decir que aquí podemos hacer pues dos cosas por lo menos no una esta olla la puedes usar como una olla exprés cocido rápido si recuerdan cuando usábamos las ollas de presión antiguamente bueno el marco ahorita mi amiguita entonces aquí puedes hacer la carne en una hora 45 minutos un cocido unos frijoles todo lo que sea de cocción rápida que tú dices llegue tarde tengo que cocinar bueno esta olla es especial miren y luego vamos a ver que es de 8 cuartos quiere decir que está bastante bastante grande no la voy a sacar porque me es muy difícil volver a acomodarla entonces mucha gente las usa para un regalo entonces no la voy a sacar este ya mire que viene en excelentes condiciones acuérdense que nosotros compramos mercancías de retorno específicamente en esta ocasión es macy's devoluciones pero esta viene en excelente condición nueva entonces ya dijimos verdad una de las funciones es de cocido rápido cocimiento rápido 45 minutos una hora y tú ya tienes tu comida hecha lo que te podría tratar en una slow cook digamos unos 4 o 6 horas de cocimiento aquí lo vas a hacer rápido pero otra de las funciones y que está tan de moda verdad es la freidora de aire ahí tenemos mira freidora de aire entonces vas a poder aquí hacer esta otra función cambiando los accesorios que trae adentro y vas a poder convertirla en una freidora para hacer lo que regularmente harías con manteca o con aceite aquí no necesitas hacer ni ponerle aceite ni ponerle manteca pues es de aire puedes hacer tus papas fritas tus onion ring que le llaman tu pollo tus nuggets tus taquitos dorados todo lo que tú quieras hacer como algo de fritura lo puedes hacer en esta olla qué les parece está excelente tiene muchas funciones también la puedes usar como slow cook a mí me gusta mucho usar en los frijoles por ejemplo yo los dejo toda la noche en la slow cook porque me dan mucho me gusta mucho como queda entonces está también la puedes usar como cocimiento lento cocimiento rápido freidora también puedes rostizar hornear guau está tremenda precio regular están 189 dólares en la tienda con nosotros está en 120 dólares si te interesa contáctanos ahí tienes la información y hazte de esta maravillosa olla que te ahorrará muchísimo tiempo y que no tendrás que tener dos o tres cazuelas yo me tengo que hacer a la idea de que voy a usar este tipo de olla porque tengo el slow cook tengo la freidora tengo la olla rápida entonces tengo otra para hornear entonces creo que esto es lo más conveniente que que tengan una excelente excelente y bendecida tarde